Cristian Cueves ha empayado orinando en la calle tras fiesta de Carlos Zambrano. Vamos a escuchar lo que dicen algunos comentaristas deportivos como Philip Batters, por ejemplo, o los chicos de exitosa Gonzalo Núñez, ¿no? Veamos. Sí, mira, 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 mira. En el Tía TV. Eso, la verdad, lo hemos hecho un montón de hombres. Cuando tiene 14, 15 años, 16 años. No cuando es un manganzón hecho y derecho para el panel y para colmo figura pública. O sea, ¿nosotros también nomeamos en la calle? O sea, se está llegando a la realidad. Es más, mira, dice, censurado, dice el... Censurado, dice el imagen. Censurado lo pone más vale. Y si más vale es un... ¿Por qué no va a colocar en el recuteco, pues hermano? Está bien que se vacilen. Si quieren tomar, que tomen. Pero cuando eres un seleccionado y ves que todo el mundo está con cámaras, no te la puedes pegar en un lugar, así sea un lugar que sea supuestamente íntimo, porque es un tono que el mundo se está mirando. Y lo que se está criticando acá es que el jugador no tiene un comportamiento de acuerdo a su oficio. O sea, nosotros también nos nomeamos en la calle. La imagen de la selección está de por medio. Y la imagen, obviamente, también del Santos. Imagen. Y como siempre hay uno que intenta defender lo indefendible. El calichín Oscar Paz intentó minimizar el hecho, generando la molestia de los veteranos en el mundo de la pelotita. El tipo viene a ser exitoso, pelear en la final de la Copa América. ¿Qué tiene que ser el éxito con eso? Se tomó tres cervezas, le ganó, se mareó, hizo la piru un costadizo. ¿Y cuál es el problema? Esto a Gareca no creo que le ha gustado. No, de ninguna manera. Es su hijo putativo, no va a pasar nada. Los que conducen desde el comando técnico. Deben estar que se meten cabezazos. No, al juego peor no se le pueden creír. Si no, se te bate al codo. Lo dicho por Butters me parece lo más centrado. Había ahí un chivolo aprendice que estaba hablando junto con el Tigrillo y con Gonzalo Núñez. Sí, pero había otro, un chivolo. Un chivolo que justificaba, ¿no? Sí, Oscar Paz se llama. Bueno, seguramente que él cada vez que se va a un tono va y orina en la calle, pues, ¿no? Porque por eso le parecía de lo más normal el hecho. Bueno, pero así hay, pues, hay periodistas que no son periodistas y no son hinchas. Y uno tiene que dejar de lado su afición para comenzar a criticar y tratar de ser objetivos. Mejor dicho, subjetivos, porque la crítica es subjetiva finalmente. Pero, de verdad, vergüenza ajena, ¿no? Bueno, mientras ven ahí ustedes, ¿qué es lo que pasó? Yo, si quieren, le doy mis imágenes, se las presto. Sin el censurado, por supuesto, ¿no? Para que vean lo vergonzoso que fue. Porque nosotros le hemos puesto censurado. Pero una persona en ese estado de ebriedad que no se podía valer por sí misma, realmente, como pedían a alguien, pero le han puesto el censurado. ¿Y qué quería ese mocoso malcriado de esa radio exitosa? Creo que era. ¿Qué quería? Que pusiera toda la cosa esta al aire. Ay, por favor, le tengo algo de respeto a mi público. Se lo vamos a mandar para que la mire. Pero bueno, pasando de tema, esto ha sido la noticia nacional, y pero Gareca vive en otro país, él no se ha enterado.